Con el economista Jorge Zárate Castro, coordinador general de la Prefectura Provincial de Loja. Le su saludo a la parroquia Estambo y sus fiestas de parroquialización. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con la gente, con sus autoridades, 62 años de vida política de esta querida parroquia que la consideramos que es la despensa agrícola productiva de nuestra provincia. Así que siempre, como hogar provincial, nuestro compromiso eterno de apoyar al sector productivo de esta querida parroquia Estambo. Economista, ustedes como autoridad también de la Prefectura de Loja, el día de hoy se trasladan hasta la sesión solemne donde se estará sellando el día de hoy con los pliegos de peticiones por adelanto de esta parroquia. Mire usted, aquí en Estambo siempre hemos procurado hacer inversiones importantes como hogar provincial. De hecho, aquí el Tambo es testigo de la inversión más grande que ha hecho en toda su historia el GAT provincial como es el asfaltado de la carretera Indiucho, el Tambo Malacatos. Una carretera que son 42 kilómetros de asfaltado que permite unir a los valles del sur del Cantón Loja, del sur oriente del Cantón Loja con el Valle de Catamayo. Y siempre como punto neurálgico, punto estratégico, el Tambo. Yo creo que es importante ratificar en esta sesión solemne y por sobre todo con la gente del Tambo nuestro compromiso de apoyar al sector productivo. Hoy por hoy estamos haciendo una inversión muy importante en la rehabilitación y construcción de redes secundarias y terciarias de un sistema muy tradicional aquí en el Tambo como es el sistema de riego El Verdú. Son 400 mil dólares que se están invirtiendo en estos momentos en este importante sistema de riego. Y pues como lo he dicho, nosotros tenemos claro cuál es nuestro objetivo, nuestra misión de apoyo aquí al sector productivo del Tambo. ¿Su compromiso entonces con la parroquia El Tambo a seguir trabajando y luchando para que esta parroquia cada día crezca y se fortalezca como es reconocida netamente agrícola El Tambo? Por supuesto, usted lo ha dicho, nuestro compromiso eterno, pero más que aquello, el invitar a las autoridades. Yo creo que el desarrollo de los pueblos siempre requiere la unión de sus autoridades, el trabajo mancomunado, el trabajo articulado. Más allá de las banderas políticas, yo creo que deben unirse todas las autoridades y trabajar conjuntamente. El ámbito vial. El Tambo es una parroquia con mucha vialidad que requiere el apoyo mancomunado, municipio, consejo provincial y junta parroquial. Una vez así, cuando todos nos unamos y podamos articular esas accionarias, yo creo que la gente puede sentirse contenta y satisfecha del trabajo que hacen las instituciones por mejorar las condiciones de vida aquí en El Tambo. Economista, que viva El Tambo en sus fiestas de emancipación. Que viva El Tambo, por supuesto, que viva. ¡Gracias!